Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Carrillo Ávila, ingeniera en comunicaciones y electrónica y doctora en ciencias de la educación. Soy de México, del estado de Jalisco y me desempeño como docente investigadora en el departamento de fundamentos del conocimiento del centro universitario del norte de la Universidad de Guadalajara. Quiero compartir una propuesta de aprendizaje en el área de ingeniería generada a partir de la diversidad en que se encuentra nuestro centro universitario por su ubicación geográfica, que por ende ha generado una diversidad étnica estudiantil en convivencia con la población general. El periodo pospandemia ha tenido un acercamiento virtual y presencial trayendo consigo la divulgación de trabajos científicos y académicos, así como la apertura del currículo a la internacionalización, tema que requiere una ponencia entera para su análisis. Pero lo que sí se puede mencionar de manera concreta es que el currículo internacionalizado, como lo mencionaría Pablo Benettoni en sus publicaciones, requiere de conceptos integrales e interdisciplinares que reflejen propuestas pedagógicas, incluyendo las dimensiones interculturales, no esperando aplicarlo solo de manera global, sino al interior de los estados y las regiones. Este contexto al que hago referencia está formado por un conjunto de municipios, entre los que destaca Mesquití por su etnicidad, con una población de más de 22 mil habitantes, de los cuales el 78.62% habla lengua indígena, y de estos el 32.93% no habla español, seguido por el municipio de Bolaños, que también tiene una alta población indígena. Hasta el 2022, este centro universitario tenía matriculados 217 indígenas en diversas carreras, los cuales representan el 6% de la población total estudiantil. Aquí la importancia de plantear ese acercamiento y promover la formación superior a la diversidad étnica como tarea educativa para esta institución. Por ello, se presenta esta propuesta de trabajo que involucró con metodología activa las diferentes formas de aprender. La interculturalidad se enfatiza en el fenómeno comunicacional y derivado de ello la colaboración e integración con esa diversidad étnica estudiantil que nos rodea, respetando las identidades sin la obligación de erradicar modismos ni costumbres. La región norte de Jalisco es diversa en geografía y cultura. Por eso el centro universitario del norte, en su visión de institución, se considera garante de la interculturalidad y líder en la formación integral, científica y humanista para la vida. Por ello, es que hacer académico, proponer y debatir propuestas para alcanzar esa visión de institución. respecto a la metodología aplicada, dentro de este trabajo realizado, primeramente se aplicó una entrevista a cada elemento del grupo de sexto de la ingeniería en electrónica y computación, en donde el 37.5% de este grupo con el que se trabajó son indígenas. En la entrevista expusieron las experiencias de aprendizaje practicadas desde su educación básica. El 87.5% acentuó la repetición o memorización de conceptos en la enseñanza tradicional, incluso para las asignaturas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En otros casos, el 12.5% son alumnos provenientes del modelo de telesecundaria, por lo que algunos de ellos tienen experiencia también en el aprendizaje autogestivo. La asignatura en la que se planteó esta actividad es de física, aplicada a los sistemas de adquisición de datos, impartida en el sexto semestre y elegida para su desarrollo. Esta asignatura requiere de una integración de disciplinas prerequisito, como lo son sensores, transductores, programación, entre otras. La segunda parte de este proceso, y para la introducción a la divulgación de la ciencia, se capacitó al conjunto de alumnos en la búsqueda y selección de recursos académicos y científicos, así como tesis publicadas respecto a propuestas de sistemas de adquisición de datos, con la finalidad de conocer y explorar lo que ya se ha hecho respecto a sus temas propuestos, para tomarlo en cuenta en la construcción de su proyecto integrador. Una vez que cada estudiante ha elegido el recurso de acuerdo a su interés, lo expuso ante el grupo, interpretando la metodología llevada a cabo, el contexto en el que se realizó y aplicó ese diseño, así como los materiales y los dispositivos que formaron la circuitería de la propuesta. En esta parte de la exposición, el docente toma nota de las observaciones o aportaciones realizadas por los alumnos y los posibles debates generados a partir de la resolución de cada exposición. En la tercera parte del proceso, se generaron grupos pequeños de trabajo, a partir de tres o cuatro colaboradores máximo, para resolver el proyecto planteado, que fue generar un sistema de adquisición que censara una señal analógica variable en el tiempo, almacenar esas variaciones en una base de datos y posteriormente visualizarlas en una gráfica en tiempo real. Para el desarrollo y diseño de la puesta en marcha, se eligió el aprendizaje basado en proyectos, por ser una metodología activa que requiere de un ambiente colaborativo y de cooperación, puesto que los grupos de trabajo son diversos y se requiere de hacer uso de las competencias que cada uno desarrolla con mayor énfasis. Algunos están más dedicados a la programación, algunos otros alumnos se interesan más por el hardware, algunos otros por el diseño de circuitos, algunos otros por el cálculo. A partir de ahí se hace énfasis en que deberían tomar en cuenta la estructura de los artículos consultados, definiendo su objetivo de proyecto integrador, la justificación de la elección del proyecto y la elección de materiales, la metodología y además generar un diagrama de GAN para la organización de sus tiempos y para impulsar el trabajo por etapas, delegando responsabilidades a cada integrante para integrarlas al final al momento del ensamble del sistema. Respecto a algunos de los resultados obtenidos con la aplicación del AVP, es que permitió desarrollar un proyecto que pudo destacar la perspectiva contextual generando metas a corto plazo, tomando en cuenta las diferentes formas de pensar y construir, primero para la elección del sistema de adquisición de datos, después para construirlo y finalmente para elaborar de manera colaborativa un cartel de carácter académico con las ideas conjugadas desde las diferentes estructuras del pensamiento. Los grupos mejor evaluados consiguieron construir un prototipo con aplicación de radar, sensando movimientos y midiendo proximidades, seguidos de los que montaron una estación meteorológica, siendo esta la más completa, el producto integrador más completo, porque cada elemento del grupo se dedicó a monitorear una variable física. Posteriormente conjugaron las señales hasta lograr un solo prototipo integrado. La idea de comenzar el proyecto introduciéndose en la divulgación científica es porque, al término del ciclo escolar, este prototipo definido fue presentado físicamente, funcionando y a la vez exponiéndolo mediante un cartel con estructura de trabajo académico integrador. Bueno, pues respecto a las conclusiones, puedo mencionar que cuando una metodología activa se plantea, no solo es para la integración de saberes, sino para la inclusión de cada elemento en el aula, para una formación integral. La falta de una sola participación pierde el sentido en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En el desarrollo de proyectos y en la resolución de problemas se potencia la creatividad. El debate generado para defender posturas produce crítica constructiva, eligiendo la mejor opción para el desarrollo de un mismo objetivo. La búsqueda, recopilación y selección de productos académicos o científicos desarrolla un pensamiento creativo y crítico, porque se generan opiniones sobre las diferentes formas de resolver un mismo problema, desde diferentes posturas, y es necesario llegar a un acuerdo que tendrá que ser el que optimice el sistema construido y no la imposición de una sola idea. Gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.